Hola a todos, Cosmo aquí. Les quiero hablar de un producto nuevo, todavía no está a la venta pero es un programa al que te puedes unir y una vez que hayan recalado los fondos te mandarían este producto. Es un reloj que se les dice SmartWatch que se comunica con tu teléfono por medio de Bluetooth. Y entonces les quiero hablar de esto porque yo originalmente me suscribí y fui uno de los contribuidores para el Pebble SmartWatch. Este teléfono es más sencillo, no es de color, es con una pantalla como los que tienen los Kindles que nomás es de lo que se le llama E-Ink o E-Paper. Entonces lo bueno de estos relojes es que usan muy poca energía, te duran más de una semana sin cargar y tienen varias aplicaciones que también se comunican con tu teléfono, con iPhone o Android. Por medio de Bluetooth te mandan notificaciones de texto, de llamadas, puedes controlar tu música, van a sacar más aplicaciones más adelante que tengan más funciones. Pero al momento eso es lo principal también como puedes revisar tus notificaciones de calendario. Y este producto una vez que está a la venta va a estar por $150 dólares. Yo cuando me suscribí al programa, antes de que lo hicieran te dan mejor precio y a mi me salió como en $110 dólares el reloj. Ahora, una vez viendo, el otro día estaba mirando un video por medio de YouTube de este reloj, el Pebble SmartWatch, y alguien comentó sobre este nuevo producto que todavía la compañía está tratando de recaudar fondos para poder hacerlo. Y su meta es $320 mil dólares. Pebble, ellos buscaban $100 mil dólares y recaudaron $10 millones de dólares. Entonces, este producto, una vez, les recomiendo que vayan a la página Indiegogo y busquen Buddy Bluetooth Watch. También le pueden hacer Google y pueden escribir Bea, V de Victor, E, A, Buddy, B, U, D, D, Y, y Watch, W, A, T, C, H, y los va a dirigir a esta página de Indiegogo. Una vez ahí, tiene un video, y hasta lo pueden encontrar en YouTube, y allí les pueden explicar mucho mejor las funciones que tiene este reloj. Pero les voy a hablar un poquito sobre eso. Primero, sobre la contribución. Todavía quedan 54 días. Una vez que se cierre eso, ya no se puede ordenar. Pero actualmente, hay las primeras 200 personas, lo cual ya se ocuparon 167. Pueden unirse al programa por $99 dólares. Y una vez que se complete el programa, te mandarían el reloj, en este caso, color negro. Y ellos están estimando que sería junio de este año que tendrían listo el reloj. Ahora, actualmente, si te interesa el negro, apúrate, porque una vez que se llenen los 200, ya vas a tener que pagar un poquito más por el reloj. Yo ayer me suscribí en el programa, y solamente tenían recaudado como $9,000 dólares. Y ahorita ya están en $17,000. Así que lo bueno es que mucha gente se está enterando de este programa, y por esa razón yo hice este video. Ok. Pero también, si por algo no alcanzas o te gusta algún otro color, ahorita les enseño otros colores que tienen aquí. Tienen el negro, el rojo y el blanco. Ok. Si te gusta algún otro color, te recomiendo este paquete de aquí. Así que si tú o alguien más, o quieres ordenar dos relojes, te cuestan $230, y te dan dos relojes con tu opción de color negro, rojo o blanco. También tengan en cuenta que si lo van a pedir fuera de Estados Unidos, tienen que agregar $15 dólares por envío. Ok. Pero ahora sobre el reloj, de nuevo se comunica por medio de Bluetooth. La pantalla es de control táctil, a comparación del Pebble. El Pebble tiene tres botones de un lado, y otro botón de este lado de aquí, para navegar. El cargador en el Pebble viene con un cable aparte, que se conecta por medio de USB, y al reloj se le conecta por medio de magnetos. Ok. Entonces, en este caso, el reloj no se le pueden quitar las bandas, a comparación del Pebble. El Pebble sí. Pero la razón que en este no se le puede quitar, es porque el cargador viene integrado en las bandas. Así que cuando lo quieras cargar, nomás te quitas el reloj, y conectas una de las puntas a un USB, a un cargador USB. Y las funciones que tiene este reloj, por ejemplo, puedes revisar tu correo, la música, puedes usarlo hasta como GPS. Te enseña una pantalla del mapa en tu reloj, que es muy, a mí se me hizo muy interesante. Y también lo puedes usar como un mini navegador, como una, en vez de estar viendo tu reloj, te va navegando por medio del reloj. Ok. El reloj es muy delgado también, es de 8 milímetros. La pantalla de 2 pulgadas usa Bluetooth 4.0, que eso es muy bueno porque te ayuda, no está usando tanta energía de tu teléfono. También lo que me impresionó es que la memoria interna de este reloj es de 8 gigabytes. ¿Qué más tenemos aquí? Y la batería te dura entre 10 a 2 semanas en stand-by. O sea, si nomás lo dejas ahí nomás sin usar. El reloj también es contra el agua. Así que eso es muy interesante también. Y aquí tenemos más fotos. Miren nomás. Ahí lo están comparando con el lápiz. De nuevo los colores. Y aquí tenemos otros datos más sobre el reloj, el tiempo, las llamadas, mensajes de texto, multimedia, mensajes, email, calendario, fotos, GPS, música, Facebook, Twitter. Y se actualiza por medio del Bluetooth también. Ok. Entonces, algo que no enseña el video, pero tienen aquí este icono, es de las aplicaciones que tiene. Es de que es una cámara. Ahora, yo tenía un reloj SmartWatch que se llamaba el Sony Live View. Y ese te permitía activar la cámara de tu teléfono por medio del reloj. Y por medio del reloj se podía ver lo que estaba mirando la cámara de tu teléfono. Y supongo que de esa manera va a funcionar esta aplicación. No lo enseño en el video, pero es algo que pueden tener en cuenta. Las fotos también se pueden ver. Ahí enseñan en el video. Y puedes estar viendo las fotos que tienes en tu teléfono. Ok. Aquí explica más abajo de la página en Indiegogo. Te enseño un poquito más de la compañía. Es una compañía francesa que está tratando de empezar este proyecto. Ok. Y aquí tengo un poquito más de información sobre el reloj. Básicamente la misma información lo que hace. Enseña notificaciones en tu teléfono. Te ayuda a controlar. Iniciar llamadas. Puedes iniciar llamadas de este reloj. Recibir información sobre como por ejemplo la navegación que les estaba explicando. Las fotos. Y aquí unas cosas más. Pero sí. Cuando tengan tiempo, sí les recomiendo ver ese video. También lo pueden encontrar en YouTube. Y les voy a enseñar las diferentes funciones que tiene este reloj. Y si se apuran, todavía alcanzan a 99. Ahorita son las 11.37 de la mañana. Tiempo montaña. Y la fecha es febrero 6. Así que actualmente. Todavía quedan como unos 33 puestos de 99 dólares. Y si no. Pues si quieren uno de color de nuevo. Tienen esta opción. 230. Por si ustedes o algún amigo. Quieren agarrar unos dos. O ordenar dos. Porque ya de allí salen más caros. Por ejemplo aquí tienen 150. Y eso viene en negro. O de colores. 160 dólares. Así que eso es lo que van a estar teniendo que pagar. Una vez que este programa se complete. Y empiecen a vender esto al público. En general estos relojes van a costar 250 dólares. Así que tengan eso en cuenta. Por si se quieren animar. Pero si les recomiendo este proyecto. Es un proyecto muy interesante. Y el diseño me encantó. Especialmente con las diferentes funciones. La pantalla táctil. El modo de cargar el reloj. La razón que es contra el agua. Así que si se lo recomiendo. Ojalá se animen. Y que tengan buen día. Y de nuevo esto. Para no más avisarles. A mi nadie me ha pagado por decir esto. Yo me suscribí a este programa. Por mi propia voluntad. Porque creo en este proyecto. Y por eso se los quiero comunicar. A la mayor parte de gente posible. Así que que tengan buen día. De nuevo. Cosmo aquí. Y hasta luego.